Música Lo más valioso que mi Dios me ha regalado Es esta voz que más que mí es de mi pueblo Y así cantando me he ganado su cariño Seré felicia si cantando un día me muero Esos aplausos que me brindan son mi vida Tal vez son tantos que en verdad no los merezco Pero les juro que si faltan algún día No habrá razón para querer seguir viviendo Por eso quiero que el mariachi no se calle Que le echen ganas no me importa que amanezca Y si algún día el corazón ha de fallarme Le pido a Dios que sea una noche como esta Si señor Quiero decirles que no sé cómo pagarles Y agradecerles a los que me siguen queriendo Y ya no saben de memoria a mis amigos Que yo les canto mientras sigan aplaudiendo Por eso quiero que el mariachi no se raje Que le echen ganas no me importa que amanezca Y si algún día el corazón ha de fallarme Le pido a Dios que sea una noche como esta Que enganneja Y ya no день Que le echen ganas no me importa que amanezca Y ya no sea una noche como esta Que le echen ganas no me importa que amanezca Y ya no hay una noche como esta